Y ya me he informado que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres fugata y él tan frío Y dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu mío Sospecha que soy un pirata y robaré su horror No te asombres si una noche entro en tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Tú eres mía, 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 no te haga nada lo que soy, ya lo sabía Si tú te casas y el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía, mía Sigue siendo mía